Pues va, tú enfócate en él y... En esta, vámonos igual, le aventamos los 14 C4s y ya vemos quién trae ya el aliado y el otro güey le da y ya está. Está atrás de nosotros, de la sombra. Sí, güey, sí, sí, sí. Me moví, me moví, me moví. Por medio, en medio, va. Aguas. Yo traigo el aliado, creo. Oh, qué verga, güey. Ay, cabrón, me cayó la cara, güey. Lo tengo yo, lo tengo yo. Atrás de ti tienes los bracitos. No, sí, por eso me voy a pelar, güey. No tengo nada de vida, estoy aturando. Te lo abro. Es siempre cerca de las escaleras. ¡Vaya, de su madre! Por el medio. ¡Puta madre! Ahora sí, a darle al perro. Voy a dispararle. ¿Cómo ahí eres, eh? Me hiciste todo con el grande. ¡Migírame la espalda! Sí, sí, sí. ¿Me hiciste más cerca de él, güey? Nada, nada, dale, 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 dale. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, medio, medio, medio! Ok. ¡Espegando! En medio, en medio, viene, 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 viene. ¡A la madre! Hay que saltar, vente, vente, vente. Acá pongo vida, pongo vida, pongo vida. ¡Aquíste la vida! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Como vernos aquí. Hay que darle la vuelta otra vez, hay que darle la vuelta otra vez con las eléctricas, con lo eléctrico, con lo eléctrico. ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Vamos, vamos! Me voy a acercar acá. ¡Wow! ¡Muy, mucho, mucho! Va a disparar en medio, va a disparar en medio. ¡Dispárale! ¡No, lo voy a disparar, rápido! ¡No, lo voy a disparar, rápido! ¡No, no, 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 no! Me voy a curar, me voy a curar. ¡Viene, viene, viene, va a asaltar, va a asaltar! ¡Ay, cabrón! Hay que darle la vuelta otra vez, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Uy, no mames! Voy a poner la vida hasta acá, vente, 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 la vida hasta acá. Sí, sí, ponla, ponla, ponla. ¡Ah, viene un brazo, viene un brazo, viene un brazo, viene un brazo! ¡Viene el otro! ¡Tengo que recargar! ¡Ahí viene otro brazo! ¡Ah! ¡Eh, aguas con él, eso, güey! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Salta, güey! ¡No! ¡Qué, no! ¡Qué mentira! ¡No, chato, güey! ¡No, mames! ¡No, ese sí fue robo del ciclo, güey! Sí, 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 sí. ¡No, no, no, güey! ¡Ese fue un penalti, el penalti de México, chingada! No, mames, que vas a disparar aquí, ok. Bueno, pero así... Ya en la próxima la hacemos, güey, ya he visto cómo... No quiero que la mato. Ahí en cuanto disparas, ese es bien vulnerable. Bueno, bueno. Así es, así es, pero puta madre. ¡No, güey! ¡Qué robada, eh! Inténtale, 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 a ver si vengas bien. Vamos con el aliado, vamos con el tío. Vamos a matar. ¡No, mames! Tiene un chingo de duda ahí. ¡Sí! ¡Qué herra, madre! ¡Madre! ¡Hombre, qué robo, eh! ¡Sí, güey, del chilo, güey! Alguien, te lo sé, cuatro, si tienes. ¡Ay, cabrón! ¡Híjole! ¡No, la cagué! ¡No, güey, quítatela ahí, güey! ¡Me mamé, la mamé, la mamé! ¡Sí, güey, no mames, te la arrancaste de raíz! Bueno, fue buena idea. ¡Corazón, corazón! ¡Ven, ven, ven, puto! ¡Cántale a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Te iba a matar, güey, si seguías adelante! ¡Sí la haces, sí la haces, cabrón! ¡Sí la haces, sí la haces! ¡Uy, cabrón! ¡Quítate de ahí! ¡Vele avanzando a la otra! ¡Uy, cabrón! Dispárale a los bracitos, los traes detrás de ti. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí! ¡Hasta el otro, hasta el otro! ¡Calma! Lo disparas a los bracitos, y luego te enfocas en eso, güey. ¡Hijo de su perra, madre, güey! ¡Uy, no te vayas a caer nada más, cabrón! ¡Ale, al ojo, al ojo, al ojo! ¡Ve hacia dónde voy a disparar, ve hacia dónde voy a disparar! ¡Quítate de ahí! ¡Dispárale, dispárale! ¡Abre la puta boca! ¡Sí la haces, sí la haces, sí la haces! ¡No mames, no mames! ¡Me están apoyando, güey! ¡Me están apoyando, güey! ¡La verga, güey! ¡Buena, güey! A la madre, güey Excelente, güey Corazón de Yelmo, sí lo dieron a los dos, güey Sí, 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 logro y como tres cosas, ¿no? Va, sí, ma A la madre, güey Buena, güey A huevo, vamos para atrás Creo que, no, no, enfrente, enfrente, creo, ¿no? ¿Se abrió un camino? Ah, no, o sí Sí, no Ok Güey, te robaron, ¿eh? Fue una, no, no, no Esto fue el peor En el aire ya, güey Fue un clavado ahí, ¿eh? De penalti Puto a la verga Yo creo que con ese voz cerramos el episodio, ¿no, bro? Sí Lo continuamos, vamos a la aldea Vamos a la aldea, vamos a ver qué nos dieron, panas Y aquí, bueno, aquí no Continuamos el episodio, ya se la saben Gracias por vernos Regresamos siempre, bro Saludos, ya se ven que sea Pasen a los canales de nuevo Espero les haya gustado la pelea del jefe Se la rifó el pana Y, pues, de mi lado me hicieron una robada Gigante, ¿eh? Gracias al buen coach Nosotros, mi pana, cuídense mucho Muchas gracias por sintonizarnos Ahí les dejamos este pequeño stream Gracias por vernos Muy bien Gracias por ver el video.